¿Qué es lo que se hace con el Congreso? ¿Qué es lo que se hace con el Congreso? ¿Qué es lo que se hace con el Congreso? ¿Qué es lo que se hace con el Congreso? ¿Qué es lo que se hace con el Congreso? ¿Qué es lo que se hace con el Congreso? ¿Qué es lo que se hace con el Congreso? ¿Qué es lo que se hace con el Congreso? ¿Qué es lo que se hace con el Congreso? ¿Qué es lo que se hace con el Congreso? ¿Qué es lo que se hace con el Congreso? ¿Qué es lo que se hace con el Congreso? ¿Qué es lo que se hace con el Congreso? Muchas gracias por este regalo.